Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, a lo largo de nuestro programa, no de hoy, sino a lo largo de la historia que tenemos platicando con ustedes, hemos entrevistado personas que tienen que ver con asociaciones civiles. Hemos platicado, por ejemplo, con la doctora Laura de la Mora, que en Villa Infantil hace un trabajo extraordinario. Les hemos presentado reportajes de cómo es que los chiquitos ahí tienen una oportunidad de vida extraordinaria cuando en su casa a veces no tienen esa oportunidad. Hemos estado, por ejemplo, hablando de Casa Cuna. La próxima semana vamos a hablar de MISOL, esta organización que acaba de cumplir 30 años, de Maricarmen García Maya, para atender a niños y niñas con discapacidad. Hemos platicado con Liz Villalbazo, de la Clínica Mexicana de Autismo. Hemos hablado de todas estas instituciones, de todas estas asociaciones, que tienen una razón de ser. Hacer mejor la vida de quien las necesita, y no solamente de una persona, sino de familias enteras, lo cual entonces convierte en miles a las personas beneficiadas. Y hoy estas asociaciones están, muchas de ellas reunidas, en defensa de un fideicomiso, que lo voy a decir en términos, como yo lo entiendo, un fideicomiso que les quieren quitar. Seguramente usted ha escuchado muchísimo hablar del fideicomiso. ¿Te acuerdas, Marco Mesa, que el día que estábamos en el evento de Voces por la Paz, se manifestaron algunas asociaciones, en ese evento que tenía los ojos del mundo, el fideicomiso. Bueno, pues para hablar del tema, porque hoy hubo un pronunciamiento muy importante desde Irapuato, y está con nosotros el doctor Vidal Berrón Murillo, a quien me da muchísimo gusto saludar aquí, en la noche con Marisela. Muchas gracias Marisela, muy buenas noches. Doctor, qué gusto verlo de nuevo. Gracias, ya hacía tiempo que no estaba contigo en este plan. Juan, nos conocemos como urapuatenses, has estado cerca de los procesos que hacemos en el conservatorio, que es parte de lo que, por eso ando en este movimiento con los demás compañeros. Y qué gusto verte, me da gusto, qué bonito local. Gracias. Y me encanta el programa. Muchas gracias. A la orden, doctor. Y sobre todo porque hoy tuvieron una reunión en donde ustedes hacen un pronunciamiento y quisiera que primero nos compartiera para todas las personas que hoy nos están viendo qué es el FIDESEG. ¿Cómo lo describimos? Bueno, sin tecnicismos, el FIDESEG es un fideicomiso que colabora para el apoyo a organizaciones de la sociedad civil con recurso administrado por empresarios y por gobierno. Ok. Proveniente de un aumento, un sobreimpuesto del impuesto a la nómina del 0.3%. Este FIDEICOMISO, este FIDESEG es una copia mal hecha, hay que reconocerlo, de un proyecto muy importante de Chihuahua que ya tiene 34 años. Entonces, cuando el gobernador andaba en campaña y que se acerca a los empresarios, pues obviamente haciendo alianzas como así se hace en este tipo de cargos, le dijeron vamos a Chihuahua a conocer ese proyecto y nosotros le aportamos un poco más del impuesto sobre la nómina para que se use en beneficio de dos, si no flagelos, dos grandes motivos para cualquier gobernante que es el desarrollo social y la seguridad pública. Ok. Entonces, ese dinero se utiliza en proyectos que hacen las asociaciones civiles para beneficios de cuestión social, médica, de discapacidad, de defensa o prevención de la drogadicción, temas culturales, temas deportivos y, por otro lado, de temas de seguridad pública. Porque, por otro lado, se separan las bolsas porque son dos objetivos distintos que juntos hacen lo que famoso, se ha hecho famoso la recomposición del tejido social. Entonces, es un producto que tiene tres partes, empresarios, ciudadanos y gobierno. No sabemos todavía la razón del por qué los diputados piden, hacen un exhorto para que se extinga. Nosotros creemos que la palabra era que se transforme, que se modifique, que se actualice, pero nunca se extinga. Y hoy fue un día histórico, amigos, Marisela, porque nos reunimos 178 asociaciones civiles en Irapuato de todo el Estado. Y antes de hoy éramos invisibles. Digo, tú conoces el trabajo que hacen, lo acabas de decir, por cierto, el labor está con nosotros en este grupo. Lo que hace la Casa Cuna, lo que hace el albergue infantil, lo que hacen, lo que hacemos en el conservatorio, etcétera. Pero para la comunidad somos los benefactores. Entonces, ¿por qué los diputados no saben que existíamos? Y hoy se hizo una pregunta, y la hice yo en el pleno de la Asamblea. ¿Cuántas de las asociaciones que están presentes aquí han tenido la visita o la llamada de un diputado? Nadie levantó la mano. Entonces, si no conocen lo que es el FIDESEC, ¿por qué lo extinguen? Si lo conocieran, sabrían el beneficio que está haciendo. Cada asociación somos creadores de fuentes de empleo, que es lo que tanto se manejan en términos de cifras en los gobiernos. Se pagan impuestos. En el caso del conservatorio, son 23 instructores, 23 maestros, que reciben un sueldo, que ellos pagan impuestos, y que ellos con eso mantienen a su familia. Entonces, el extinguir el FIDESEComiso, pondrían aprietos a muchas asociaciones. Hay unas que no, que podrían sobrevivir con tropiezos, pero hay unas que cierran la puerta y bajan la cortina. Entonces, la palabra extinguir es muy triste y muy peligrosa porque ya hubo la primera reunión. El primer objetivo era defender el FIDESEC. Si se acepta que hay errores, claro. Si se acepta que tienen que cambiar las redes del juego, claro que sí, porque es una curva, y apenas lleva cinco años en la curva de aprendizaje. Chihuahua lleva 34 y todavía tienen sus problemas también de repente. La diferencia, ¿por qué dije una mala copia? Es que allá el gobierno no mete la mano. Allá los empresarios dan su impuesto, se vuelve público porque entra a las arcas del gobierno y el gobierno las entrega a los equipos que manejan y realizan los proyectos. Tienen sillas o tienen votos a la hora de la selección, porque no tienen funcionarios públicos. Y aquí hay funcionarios públicos. Entonces, este… ¿Aquí cómo funciona? ¿Cómo es que las asociaciones reciben ese recurso? Aquí el FIDESEC tiene dos brazos operadores. Actuando, que es quien se dedica a la cuestión de seguridad, y FE Guanajuato, que es Fideicomiso Empresarial de Guanajuato, que es Desarrollo Social. Las asociaciones tienen que tener tres documentos importantes. Un CLUNI, que es la clave única de ingreso que se toma a nivel federal, se llena una serie de requisitos como cualquier trámite con el gobierno federal, y el CLIE, que eso es a través de la Secretaría de Desarrollo Humano de Guanajuato, la SEDESUM. Y tiene que tener debidamente justificado su alta en Hacienda y tener sus protocolos jurídicos de sus actas constitutivas. Por lo tanto, no podría haber una asociación patito que diga yo acá estoy, quiero lana. Claro que no. Porque aparte, cada asociación tiene que tener por lo menos una reunión ordinaria, protocolarizada e inscrita en el registro público y la propiedad para que puedas tener acceso a la firma del convenio jurídicamente y lo recibas. El gobierno, la SEDESUM, lanza la convocatoria en donde viene para qué puede servir el recurso, en qué términos, qué requisitos. Ejemplo, para construir tienes que ser propietario del local. Nosotros, desafortunadamente, en Juventud, Arte, Cultura y Música, que manejamos el conservatorio, pagamos renta. O sea, no nos pueden dar recurso para una velaria que necesitamos porque tenemos que tener un comodato cuando menos de seis años. Ok. Y nuestro comodato es de cada dos años. Ok. Ese es un requisito. Dos. Cualquier compra que queremos hacer de un instrumento musical, tenemos que tener tres cotizaciones, pero cada cotización tiene que ir acompañado con todos los documentos jurídicos de la empresa y su vuelta de hacienda y su situación fiscal actual. O sea, no podemos decirle a un amigo, tú vas a ser mi proveedor. No. Y ese proveedor es vigilado y supervisado por gente de gobierno del Estado, en Finanzas y Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, no es... Pues ese es otro candado enorme para los recursos. Claro, claro. Y cada miembro o cada integrante de la asociación civil que firme el acta constitutiva después de la reunión tiene que tener su INE actualizado, su domicilio, datos y su registro hasta Hacienda y su situación fiscal actual. Entonces, en el caso de aquí, es el contador Lalo Franco, su servidor Vidal Berrones, Guillermo Gracia Silva, dos personas de Guadalajara del Instituto Mahler y la administradora. Esos somos los que estamos inscritos ahí. Y así cada asociación. Entonces, una vez que hayan los requisitos, revisan el proyecto, primero un comité que está conformado por personas de Irapuato y de la región, de la región centro, por ejemplo, Salamanca, Irapuato, Silao, Guanajuato, y se revisan los documentos, los objetivos, la función social de la AC. En este caso, la AC de Irapuato es la formación musical formal en niños y adolescentes y adultos y de tercera edad, una serie de puntos. La de Casa Cuna tiene su objeto social, todo su objeto social. Y luego, revisan la congruencia de la compra o del apoyo. Pasan, ese es el primer filtro, hay algunos proyectos que no pasan y se van a un subcomité. En el subcomité se van a cosas más profundas porque entonces ya son empresarios, o sea, los que ponen el recurso, los que supervisan eso. Y luego hay un tercer filtro en donde ya es una defensa entre los empresarios y el gobierno del Estado. Se firma un convenio y a través del Banco de Bajío se deposita el recurso y se audita cada vez que se termina el periodo. Por ejemplo, hay proyectos a seis meses, a diez meses, a doce meses o a dieciséis meses. Se audita. No puede uno participar en el siguiente proyecto si no firmó muchas personas que todo estuvo debidamente actualizado. Hay veces que se tiene que regresar dinero porque no se ejerció. Y hay veces que los propios empresarios ven que va a faltar y dicen, oye, eso no te va a costar noventa mil, te vamos a dar cien mil. Entonces es una... Vamos, se tienen que cumplir muchos requisitos, pero sobre todo el impacto social. O sea, ¿a quién vas a ayudar? ¿Cuál es el número de beneficiados directos? Y cuando uno manda en la lista de los beneficiados, tiene que mandar uno el CURP. Si usted le voy a dar un violín o va a usar un violín comprado con dinero, tengo que poner el nombre de Marisela Luna, su domicilio y su CURP. Entonces ahí no podemos inventar beneficiados. Y si está todo tan amarrado, por llamarlo de alguna manera, ¿por qué lo quieren desaparecer, doctor? Bueno, ya lo dijimos, primero por falta de conocimiento de los que lo pidieron. Pero sí con el tiempo hay vicios. Hay veces que el dinero está... Bueno, últimamente estuvo en el banco, pero porque había veda electoral. Aunque hay un pedacito en la ley que dice que los beneficios sociales, no importa que sean veda electoral, pero bueno, vamos a pasarla. Con que no se publiciten. No se publiciten. Y en ocasiones, bueno, y eso lo tienen que investigar ellos y están abiertos, hay personas de las que están en los subcomités que tienen familia cercana o están dentro de una asociación civil. Entonces serían jueces y partes. Se tiene que revisar eso. Y situaciones de que, por ejemplo, los empresarios no pusieron como condición, pero pactaron con el gobernador antes del decreto, que ese dinero lo iban a operar dos oficinas. Y dicen que cuestan dinero, efectivamente. Claro que tiene un costo. Ese dinero no lo maneja CEDESO. Lo manejan las oficinas que se paga renta, se pagan sueldos a los capacitadores, se paga gasolina, se pagan servicios. Entonces cuesta. No es una cifra que tengo yo en la base, pero el costo de manejar 1.200 millones de pesos tiene un costo más o menos de 16 millones de pesos. Entonces es algo que no les gusta a algunos funcionarios o a algunos diputados y tienen razón. Quita esos sueldos, pero no quites a la parte operadora. Lo que nosotros esperamos es que no se burocratice el recurso. Claro. ¿Por qué? No porque sean malos, sino porque bastante trabajo tienen las personas en sus escritorios como para que todavía tengan que andar investigando las situaciones que ya hay una oficina. Y bueno, por parte de otros diputados, hay quien dice que ese dinero se va a ir para la tarjeta rosa. Nosotros no tenemos ninguna información de eso. Y por parte de otra fracción minoritaria dicen que ya ordena una serie de auditorías y que hay recursos que se utiliza en este caso Vamos México, que encabeza Marta Sagún. Pero bueno, si ellos cumplen con todos los requisitos, legalmente lo pueden hacer. Ya se hablan demoralmente algunas personas. Bueno, a lo mejor no será justo que recibieran ese dinero, esa asociación con esos apellidos. Pero eso no lo tenemos que decir nosotros. Si a los diputados no les gusta eso, pues que saquen el nombre y digan el por qué. O que se modifiquen las normas de operación donde digan que este tipo de asociaciones no puede. Ahora, ¿qué pasó después del exhorto? El gobernador le cayó a sorpresa, se tomaron en la alóndiga, 24 horas se movilizó mucha gente y dijo el gobernador en una entrevista banquetera, mientras esté yo no lo voy a desaparecer. Pero voy a proponerle a los diputados que hagan mesas de trabajo. Nunca hizo las mesas de trabajo. Por eso, hoy 11 de septiembre, tuvimos que decir, hay que hacer las mesas de trabajo porque lo solicitó el gobernador. Entonces, el manifiesto y los resultados de la mesa de trabajo fue el resultado de muchas semanas de trabajo en regiones. Había necesidad de formar equipos de trabajo porque no nos conocíamos entre nosotros. En el caso de Irapuato, hay tres representantes en cada región. Su servidor, que soy el vocero, Laura Martínez Aldana, que es la intermediaria entre las demás asociaciones, y el padre Lucho, que es el intermediario con el gobierno. Así está la región oriente, que es León, occidente, que es León, oriente, que es Celaya, nosotros y el noreste también tiene una pequeña representación. El Estado está dividido en esas regiones y entonces empezamos a juntar nosotros. Luego cada región se junta hasta que logramos que se juntaran las de todo el Estado. ¿Y después de hoy qué sigue? Después de hoy, como dicen los deportistas, la pelota está en la cancha de enfrente. Sabemos que no es una decisión ya del gobernador porque él ya cumplió. Es más, ya en mes de octubre, que ya no va a ser el gobernador, ya se va a empezar a dispersar los recursos. Es decir, cumplió con su palabra. La gobernadora electa ya recibió una carta y ya dijo que está de acuerdo en que se quede el FEDGE, pero que va a haber modificaciones. Una de las resoluciones más importantes de hoy es que dentro de las modificaciones no desaparezca FE y actuando y que el recurso no lo maneje el Secretario de Desarrollo Social y Humano. Todos los demás, candados, cifras, que si una asociación recibe dinero en el V24, que no recibe en el 26 o en el 25, que no sirve el dinero para nómina porque el dinero sirve para nómina también, que no sirve para nómina. O sea, que pongan todos los candados, pero que no desaparezcan los brazos operadores porque entonces tradicionalmente en este país se pierde la confianza y hay falsa transparencia. Y no lo digo por conocimiento de causa, porque es la tradición de usos y costumbres. ¿Y buscarán reunirse con Libia? Ah, no, pues eso es la esperanza. Ya se reunieron algunos empresarios, pero como integrantes del Consejo de Economía Empresarial de León, como representantes de ellos. Y ahora hoy le espaldará su porque invitamos a los empresarios, invitamos a los que manejan FE y actuando. Elian, la mano de saludar, Elian Hernández se le encarga de actuando, la gerenta de aquí, actuando en Irapuato. Hoy hubo cambio de mesas directivas, por eso no podría decir quiénes quedarían. Lo que sí sé es que Rogelio Martínez Cantú va a estar como vicepresidente del FIDESER. Entonces, lo que queremos en conclusión es que la gobernadora sepa de viva voz con resultados, beneficios, lo que se está aportando con estos proyectos de las asociaciones. Hoy dio una cifra muy lamentable. El DIF solamente atiende el 27% de la problemática y el otro por ciento lo manejan las asociaciones civiles. Entonces, seguridad pública en el caso, por ejemplo, en el caso de Guanajuato es terrible. Si quitan el FIDESER, se acaban los bomberos, porque los bomberos de la ciudad de Guanajuato están mantenidos o patrocinados por una asociación civil. Imagínense nada más la gravedad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Zoológico de Irapuato, se metió en un proyecto también. El caso de la Casa Cuna. Es decir, sí hay un gran daño social que va a perjudicar a muchas comunidades de personas con mucha necesidad y altamente vulnerables. Más el costo político que puede tener. Sin duda. Porque si hubiera visto la unidad de estas asociaciones, están dispuestos a mucha cosa con tal de no perjudicar a la gente beneficiada. Y todos los que estuvimos ahí, el 100%, no recibimos ni un honorario, porque son asociaciones sin fines de lucro. Entonces, el dinero ni siquiera se queda en sueldos para la gente, para las relaciones. Van a la gente que opera. Podrían llegar de nuevo a las manifestaciones, a plantarse fuera del Palacio de Gobierno. Bueno, ya fueron al Palacio, ya fueron a la Alhóndiga, ya fueron al Congreso cuando estuvieron en la discusión donde suben los diputados y fueron a interrumpir el festejo de los 200 años en Palacio. Digo, fueron porque cada región tiene la libertad local. Por ejemplo, cuando teníamos la carta para Libia, los de Irapuato teníamos una, por si sabíamos que venía de Irapuato, salgamos los de Irapuato. Bueno, finalmente se le dieron los de León. Entonces, no es de lo que son capaces las asociaciones, de lo que son capaces los que se van a perjudicar. Yo nomás quiero poner una escena, un niño con una botella de suero, ¿verdad?, en un plantón, bajo la luz del sol, nadie lo va a permitir. O una presión en cierre, eso no puede permitir, pero no origen a eso. Entonces, el FIDESEC no desaparece, es lo que creemos, que se modifique todo lo que quieran y que pongan todos los candados y que obviamente los empresarios están dispuestos a seguir aportando su recurso. Por ahí hubo un momento en que dijeron los, con la calentura de la decisión, los empresarios, pues ya no vamos a dar el impuesto. El gobierno dijo, les voy a mandar auditorías. Y después todo uno se calmó y dijo, dentro de mi gestión, que en aquel entonces faltaban 229 días, dijo, hoy faltan 229 días, recibo esta carta y digo, mientras esté yo, el FIDESEC decide. Y es el único que lo puede extinguir, el decreto. No los diputados. Ellos hacen el exhorto, porque el único persona que jurídicamente lo puede hacer es el señor gobernador y dentro de unos días la señora gobernadora. 14 días solamente de Diego Sinue y ya después estará en manos de Livia Deniz, que bueno, seguramente habrá de escuchar este pliego que hoy firmaron las asociaciones. Les doctor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por el interés y más por el interés periodístico. Ustedes como ciudadanos se dan cuenta de todas las asociaciones que hay en Irapuato y del beneficio que hay. Y que sabemos que el gobierno no puede sin el apoyo de ellos, pero nosotros tampoco podemos. Aquí no hay independencia de nada. Aquí somos un equipo, tenemos que hacer más alianzas, somos gobierno y sociedad y somos sociedad y gobierno. Nada de que menos gobierno y más sociedad. En este caso, somos iguales. Tú y yo juntos, con el apoyo, con el dinero de los empresarios. Y los empresarios dicen, yo no puedo solo, necesito a las ACS y necesito al gobierno. Entonces, yo creo que va la cosa por buen camino. el día de mañana, que en todos los medios va a estar esto, yo creo que va a haber un poquito más de comentarios, pero sí pedimos a través tuyo, Marisela, de tus comentarios, que sí tengan un poquito más de sensibilidad cuando tomen decisiones. que vayan a la Casa Cuna, que vayan a las asociaciones, a que vean de qué se trata para que piensen nuevamente por qué. Porque muchos diputados se religieron y yo quiero ver con qué cara vuelven a pedir la extinción o con qué cara dicen que ahora sí exista. Ojo con eso. Porque cuando continúe, los invito a que conozcan, a que conozcan todos los beneficios directos e indirectos. Es decir, hay en el, para a esas, al día de hoy, con los proyectos que apenas se han aprobado, porque siguen aprobándose, van doscientas noventa y cinco mil personas beneficiadas en términos de desarrollo social, más otras ocho y tantas mil en términos de seguridad. Y si usted junta lo del veintidós, veintitrés y veinticuatro, la cifra crece. Estamos hablando de que esos famosos o peleados mil quinientos millones de pesos están donde deben de estar, con la gente más vulnerable, con la gente con más necesidades para mejorar en un poquito su calidad de vida. Sin duda y seguramente habrán de ser escuchados, que así sea, doctor. Y que cuando salgan nombres y si encuentran un mal uso, que lo, así como lo dijimos hoy, que lo digan. Claro. Tal asociación, tal persona o tal empresario están metiendo la mano, que lo digan, porque eso se trata. Claro. Digo, de que también no haya héroes ni villanos, que haya transparencia para que no todos son culpables en esto, en caso de que exista eso. se la llevan se la llevan Se la llevan todos, así es. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a las personas que se tomaron la atención de escucharnos y bueno, le dejo el manifiesto y para que usted lo analice. Pues por favor. Gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Doctor Vidal Berrones, ahí está, cuando la próxima vez les hablen del BIDESEC, usted ya está informado. Vámonos a la pausa y regresamos de 10 en 10. Gracias.